Música Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta Música Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 Como mejor radio nativa digital Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio Auspician este programa En Argentina se comparte todo Se comparte con amigos, con vecinos Y siempre se comparte en familia Compartí todo con una gaseosa seco Porque si se comparte lo de adentro Disfrutad del verdadero sabor Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra Se comparte ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento Ejecución de obras de alta complejidad Y operaciones en la industria del petróleo y el gas Para mayor información, visite www.asa-arg.com Indispensable en el hogar, el taller y la industria Limpia, protege, lubrica y afloja todo Ténelo siempre a mano Y que nunca falte en tu caja de herramientas Lubricante multiuso 05 Es un producto Aerolong Fabricación nacional que supera cualquier importado La diferencia, guardala en el bolsillo Nada nos junta y nos separa más En una cancha o en la mesa de un bar Sin doble 5, si con línea de 3 Si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel Y aunque querramos con mesura opinar No salta la tanada y empezamos a gritar Acá ni fútbol tango Hola, hola, hola Buenos días, buenas tardes para todos Aquí estamos haciendo Pagani Fútbol Tango Volvimos Un poquito demorados hoy Solucionando algunas cuestiones técnicas Pero ya estamos Estuvimos juntos en Europa No, volví Claro, porque no estuviste el lunes pasado Volví Así que estuvimos juntos Decí que ya tuve la suerte de estar en Europa Como vos Pero bueno, acá estamos Nuevamente Un bonito viaje Estuviste bien, la pasaste linda, descansaste Descansé un poco Caminaste Me están seguindo muchas tardes Muchas calor En Madrid hacía 37, 38 grados No se podía salir a la calle Y además la Puerta del Sol Que es una inmensa Que es una manzana inmensa No hay un árbol Es todo cemento Yo no sé por qué no le ponen Bueno, supongo que lo harán Pero que le pongan un poco de verde alrededor Que se llama cetones Porque atravesar eso Con 38 grados Para ir a la zona del corte inglés Para ir para la zona del Callao Es impresionante El calor que hacía Y después Se movieron Vieron que me parecía una ciudad Extraordinaria No conocía Señorial Tipo alemana En un hotel Fenomenal Estuve en un hotel fenomenal De categoría Mucha categoría Nuevo Pero con imagen De antiguo Y después Para acá Para acá Es una cosa de Disney ¿Viste? Es un cuento Es como un cuento de hadas Un cuento de hadas Porque es una ciudad increíble Tiene ese reloj astronómico Que la gente Se amontona ahí Para escuchar el reloj Que salen los Muñequitos Se amontona la gente Durante el reloj Ese astronómico Gigante Y me saqué No hacía tanto calor ahí Ahí no En esos dos lugares Hacía calor Pero no 30 grados Más o menos No como Madrid Y después Yo pensaba ir al TEA Con mi amigo Raúl Riveros Pero Este Él Tenía un compromiso La mujer Con Con un nieto En Alemania Y se tuvieron que ir a Alemania Y me dejaron en banda Y entonces Me Fui allí Al corte inglés Y sacé Dos pasajes De lugar más cerca De playa Claro De playa Pero con Que no demore mucho el viaje Yo quería ir al norte A San Sebastián Y terminamos Yendo a Valencia Que era una hora 45 Tarda el tren Son 400 kilómetros Una hora 45 El ave El ave 300 kilómetros por hora Y estuve dos días En Madrid En Valencia En Valencia Increíblemente Haciendo playa Me metí el agua Un poquito Me metí en el Mediterráneo Un poquito Me dejó quemar de plata El agua es un poquitito Más tibio Y me encontré Con un amigo Bombón Que estaba en el mismo hotel Que yo Y fuimos Fuimos a comer Fuimos a comer Una Paella Y este Famosa paella valenciana Paella valenciana Pero Yo no pude comer la valenciana Porque tiene conejo Y Cecilia no come conejo Y Entonces Tuvimos a comer Una paella Con el conejito No Tuvimos a comer Una paella De mariscos De mariscos Y Uno de los Que contesta en los comentarios Dijo Eso no es paella Esto no es paella Es arroz con mariscos Me puso Y bueno Tanda a explicárselo A los valencianos Que lo que ponen Paella de mariscos A los cosas más que ellos Este En la carta de ellos En la carta de ellos Decía Paella con Con mariscos Paella de mariscos Claro Y este Y este lo quiso corregir Le contesté Y Y la verdad que me Me impresionó Bueno La catedral de San Esteban La catedral de San Esteban De estilo gótico En Viena Es impresionante No conocías Viena ¿A qué tenemos? Mira Justo Nos están viendo Seis viajes a la luna En esos seis viajes a la luna No había sido nunca Nunca Viena Y estaba calculando Porque ese es el libro De que año es Y 2016 Yo creo que ya estamos Cerca del séptimo viaje a la luna Ah que habías actualizado Porque yo digo Ya hice Desde el 16 También me agarró la pandemia Pero hice Dos Tres viajes Dos o tres viajes a Europa Y tres viajes a Estados Unidos Eso suma Pero hay que llegar A 380 mil kilómetros Para hacer otro Viaje a la luna De ida Solamente de ida Y de vuelta Son 760 ¿Te quedan kilómetros todavía? ¿Te quedan millas En tu Tu pasaporte? ¿O ya estás En las últimas? No Millas En las últimas No Tengo Si vas a seguir viajando Te quiero preguntar Si voy a tener Hoy tengo ocho El martes Mañana Tengo reunión Para renovar la visa De Estados Unidos 12 menos cuarto Para el martes Que vienes Te veo Con ganas de ir A la Copa América Copa América Claro Si voy A la Copa América Voy hoy O sea Si me mandan Voy Y si no me mandan Voy también Ok Vamos Es así Me dejas afuera También Bueno En esta vamos En esta vamos Bueno Gracio Bien Entonces descansaste Pudiste Recorrer Disfrutar Recargar un poco De energías Para lo que queda Del año 4 kilos En 12 semanas Bueno También se comió bien Parece El 2 de salud Son impresiones Eso No te controlás No te controlás Agarrás todo Había uno que tenía Champagne También Después de todo De comer de todo Para arrancar el día De comer de todo Una copita Una copita de champagne Después del desayuno Tipo día de la mañana Si Hasta las 11 estaba Si Si Un problema Acá en Brasil También me pasó En un hotel Yo pasaría Para arrancar con champagne Pero una copita Después de comer Todo 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 lo que comés Ahí Choricitos Vos le metes a todo Huevo revuelto Yo le pongo a todo Todo lo que ves 4 quinitos Y eso que caminé Hubo un día Que llegué casi a los 15 mil pasos Vos viste que Yo acá tengo 7 mil pasos De límite Hubo 3 4 días que pasé Los 10 mil pasos Y Más de 7 mil Casi todos los días Menos 2 Que hice 6 mil y pico Pero después La pierna Se infló Con mucho Que yo tengo Esta pierna Jodida Porque Me sacaron Las afenas Y entonces La verdad Que parecía Un salchichón La pierna Tuve que Ponerla En reposo En alto Y me puse Para viajar Me puse La media De compresión Y la verdad Que las La banqué Bien Y me mantuvo Bien Bien apretada Primero Hacía mil grados Cuando me la puse Para salir Pero dije Bueno Cuando estén en el avión Ya va a pasar Y después cuando llego acá Este Pero me la banqué Bueno ayer Volviste el sábado Vi el partido De Racing Vi el partido De San Lorenzo River Que River Hoy puede ser campeón Si no se da el resultado A Talleres No gana En Córdoba Contra Unión Un partido accesible Para Talleres River puede ser campeón Hoy si juega Ahora yo digo Talleres juega hoy Y juega el viernes Antes de que juegue River El sábado De Talleres juega dos partidos Dos partidos Claro Entonces Depende River puede esperar Resultados de Talleres Para ser campeón Claro Ahora si ganan Los dos partidos Si Queda siete Queda cuatro Claro Si se queda dos Gana los dos partidos Queda cuatro Le mete un poquito de presión O no a River Juega con estudiantes De local Y parece que estudiantes Va a poner este Algunos suplentes Porque juega por la copa Pero le pone un poquito De presión Faltando tres fechas A cuatro puntos Yo creo que Que no Que no Que no Porque River Más allá de la presión De los números No dos fechas Van a quedar Van a quedar Si dos fechas Claro Van a quedar seis puntos River tiene 54 Y Talleres Tiene 44 Con un partido menos Si Tiene 11 Hoy juega 21 a 30 Talleres 10 54 44 10 Quedó 11 10 Tenés razón 10 puntos Si De ganar hoy Va a quedar a siete Si Gana el viernes Queda cuatro Gana el próximo Viernes Contra Huracán En cancha de Huracán Son 25 partidos jugados 25 Y River Ponerle que River Va a ser una desgracia El sábado de la noche Y pierde con estudiantes Y pierde con estudiantes Queda cuatro puntos de ventaja Queda cuatro puntos de ventaja Faltando dos fechas Y que le queda a River En esas dos fechas Central Allá En Rosario Y la última fecha Con Racing En el Monumental Es imposible Si se pierde Si pierde el campeonato River Entonces Y eso sería una cosa Pero Matemáticamente Está la posibilidad O sea que Puede llegar Puede llegar Talleres En En El supuesto caso Que gane los dos partidos Puede quedar cuatro puntos El sábado Antes de que juegue River Si River el sábado Quedan dos fechas después Si River empata No le sirve Todavía Porque queda cinco Cinco con dos fechas Si River perdiera Como el estudiante Algo que sería imposible Porque Insisto El estudiante va a jugar Con Con Si gana River Ya es campeón Pero Y dar la vuelta Eso es lo que Calculo que cree el hincha ¿No? Dar la vuelta El sábado en la cancha En su estadio Exacto Ahora Se sortearon Después vamos a repasar Porque se sortearon Los octavos De Copa Libertadores Lo vi dos días después Eso ni me había dado cuenta Pero Hoy juega Boca también Hoy juega Boca Va a recibir a Huracán Sí Un Boca que está en pleno Exacto Negociación y armado Mentira No El único juego que parece Que va a contras Es a Hanson Bueno pero Tiene que moverse Boca necesita Un par de jugadores Si no Dicen que el otro día Con Unión Fue un papelón El gol de Unión ese Que fue Sí bueno Es una más del VAR Que se tira la línea ¿Qué te dije yo del VAR? Pero A mí lo que me gusta mucho Es Que alguien me dé la razón Porque yo hablé Meses y meses antes Que ocurriera esto del VAR Que el VAR venía a complicar El fútbol Me acuerdo Que venía Bueno Pero mil veces antes Y yo no veo Gente que venga a saludarme Y decirme Che tenía razón Estoy de tu lado ahora No ahora Tramposo te dijeron una vez Una vez me dijeron Tramposo A vos no te gusta nada Porque sos tramposo Claro Tramposo tú No Este El punto El punto es que Que Me gustaría Retomar con esos muchachos La misma charla A ver qué opinan hoy La misma charla Ya con el VAR Instalado Implementado Y con tantos errores Y con tantos errores Porque sinceramente Es una vergüenza No te das cuenta Que cuando No tiene ninguna garantía De que esas líneas Que tiran Sigan reales Porque Nunca hay Las cámaras Primero Donde tiran Ya tienen otra perspectiva Porque no están En la misma línea Claro Necesitan Tener Más cámaras Cada día Del medio de la cancha Hacia el arco Tienen que tener Mínimamente Tres o cuatro cámaras Si no No tienen perspectiva Ahora que El elemento de fuga Algo leí de eso El punto de fuga Que se tiene que escapar Porque dicen Que de donde sale El punto Que marca la raga Hay un Un punto de fuga Que es el El punto gris Digamos Un punto de fuga Que no se Es todo mentira Es todo mentira Bueno se está hablando De una nueva Manera de cobrar El offside Donde debería estar El cuerpo entero Del jugador Adelantado ¿Quién fue Que lo propuso A la internacional A robar Yo ¿Quién lo propuso A la internacional A robar Yo ¿Cuánto hace Que vengo diciendo Que la única manera De cobrar No se puede cobrar Offside Por un pie así Una rodilla acá Todo el cuerpo Entonces Ahí no hay duda El defensor Del 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 Bar Ariel Senosiaín Amplio Defensor del bar Y también ahí Puedo haber duda Porque si está todo El cuerpo No Se tiene que ver Una luz Una luz Entre los dos cuerpos Una luz Vos podés ver Un que sea Un cachito así El dorado Ahí es todo el cuerpo Y listo Y si está Apenas pegado Con el otro Es offside Va a estar finito También eso Y bueno Siempre va a haber Algo finito Pero por lo menos Tienen que ¿Cómo va a cobrar Un tipo que tiene Un pie Un poquito más adelantado? Uno que casa 44 Contra uno que casa 41 Van los dos a la pelota Y con el pie Uno está más adelantado Paren con esto O eliminen En la ecuación adelantada Viejo Bueno Boca con muchas bajas En este último tramo De campeonato Más allá de Pareciera que Almirón Para vos Ya tiene un tiempo Determinado Como para decir No le encontró la vuelta No le encontró la vuelta No le encontró la vuelta Parecía que sí Y después entró En un bache Tiene una Yo creo que El principal error Creo Lo que el principal error Que se cometió en Boca Y que cometió Almirón Fue cambiar la forma De entrenamiento En forma tan radical Y tener tantos lesionados Y porque Al cambiar Al cambiar radicalmente La forma de entrenamiento Tiene La cantidad de lesionados Que tiene Boca Es impresionante Pero Tiene tres tipos Que Lo ayudarían a estar Mejor Langoni es un jugador Fundamental En este Boca Y si no El changuito ceballo Ahí podría entrar Un buen reemplazo En algún momento Que no juguera más Villa Que a Villa Boca lo sancionó Sin que tuviera Condena firme Sin que tuviera Condena firme Boca lo sancionó igual No bueno Fue condenado Apeló él Pero fue condenado En primera instancia Entonces En el mismo momento Que apelás Pasás a ser inocente Porque Apelás Entonces vuelves Vos sos culpable Provisionalmente Apelás Entonces pasás a ser Inocente Bueno pero Hasta El club tiene que tomar Una determinación Desde el El club Yo digo Oye Pero tampoco Era la salvación No es Pero no La cuestión es esta Cristina Kirchner Está Procesada Procesada No está condenada Seis años Seis años De cumplimiento efectivo Porque Villa está Condenada Dos años Y un mes Que no son De cumplimiento efectivo Sin embargo Por toda razón Sigue Estando como Presidenta del Senado Y haciendo todas Sus funciones Porque no hay pena No hay pena Concretada Condena firme Ahora Boca Toma esa decisión ¿Por qué? Por Bueno Más allá De la parte Digamos Nacional De él En Boca Villa tampoco Venía teniendo Buenos rendimientos Pero era jugador Fundamentalmente El jugador más desequilibrante Que tenía Boca Bueno Hoy Boca tiene Figal suspendido Rolón suspendido Marco Rojo Se recupera en Miami De un desgarro Que claro No termina de recuperarse Después de la operación De rodilla Sigue lesionado Langoni Desgarrado En el isquio Al víncula Ligamentos Lateral externo De la rodilla derecha Gonzalo Morales Desgarro también Ceballos Se recupera De un edema óseo Y Oscar Romero Una molestia muscular Tiene muchas bajas Sí Antes le escuché Ahora Boca Tiene que prepararse Para la primera semana De agosto Claro Que son los octavos De final de la copa Escuché Mi compañero De televisión El Pollo Viñolo Decir ayer Como información Lo dijo Bueno Cualquiera Tiró salpichón Ahí Por otro lado Que al mirón Le avisaron Que ninguno De los jugadores Que están lesionados Están en condiciones De jugar La primera semana De agosto Boca Necesita comprar Dos jugadores Urgentes Más Aparte De comprar Este Hanson Para tener Dos jugadores Uno en el medio Campo Más Qué sé yo No sé Y un defensor Un central Un central Porque Rojo Aparentemente Tiene graves problemas Y no se sabe Cuándo Puede volver Claro Le está costando La vuelta Sí Boca Que entonces Va a jugar Con Sergio Romero Al arco Wengat Bruno Valdés Valentini Y Fabra Paul Fernández Y Medina Doble 5 Perdón Paul Fernández Medina Varela Barco En su nueva función De volante Merentiel Y Luis Vázquez O sea Un equipo Pero De la vez No Prácticamente Un equipo No Bien Son todos jugadores Que Que en cualquier equipo Puede ser titular Sí ¿No? Bueno Vamos a después Repasar Lo que Lo que dejó El cuadro De los octavos De final De la Copa Libertadores Y vamos a escuchar Música También Vamos a escuchar Unos tangos Ajá Sí A eso vinimos A decir A los tangos Rápidamente Con Ariardit Con Fuimos Fuimos Exactamente Rivero Con La última curda La última curda Y Julio Sosa Con Cambalache Cambalache Ahí está Tres tanques Tres pesos pesados Uno actual Sí Tres tangos Fuertis Ahí le hace una pregunta Fuerte En la mesa De los tangueros Sí De los grandes tangueros Sí ¿Se sienta? ¿En la historia? Sí Para mí sí Para mí sí Para mí figura Entre los En el No voy a decir top Porque es una palabra Extranjera Pero en el podio En los diez mejores De la historia está Y yo te diría Entre los cinco También Bueno Porque es un muchacho Que tiene Lo que pasa Que siempre Lo nuevo Uno dice El tango Es muy nostal Nostalgioso Se habla De los grandes cantadores De los años cuarenta De los años cincuenta Después se cayó El tango Lo recuperó Primero Julio Sosa Un poco Lo recuperó Cuando estaba mal En los años sesenta Y después Le dio Un empujón Cuando se caía de nuevo Rubén Juárez En los años setenta Y después se mantiene Pero ahora Ayer lo encontré A Fantino Y me dijo Que ahora le gusta El tango Fantino Fantino Hace mucho No lo veía Hoy va a estar En Bendita Hoy va a venir A Bendita Dice que ¿Ganó Mejor conductor? Ganó Ganó un premio Sí señor Y este Hoy viene a Bendita Y dice que Que ahora le gusta El boxeo Y me mostró Unas imágenes De él Mira Pero con la bolsa Y digo ¿Dónde está el rival? Pero la verdad Que sacó Buenas manos Buenas técnicas Muy fuerte Una bolsa De esas pesaditas Chiquitas Pim, pim, pim Muy bien Y dice que Ahora se enamoró Del tango De Tommy Harris Le digo No conocía Este Bueno Le expliqué un poquito Mientras estuvimos charlando Pero ahora Es hombre del fútbol Y del tango Bueno Mira que el tango te espera Mira que te espera el tango Lo esperó Fantino Que tiene 50 años Más o menos Sí, más o menos Un poquito más Creo 5 o 2 Bueno No sé Le llegó Vamos a escuchar entonces Un poco de música Y después volvemos Sí, porque no queda fiesta Ayer Bueno Fui como una lluvia de cenizas y fatigas En las horas resignadas En las horas resignadas de tu vida Gota de vinagre derramada Fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve Rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir Vete 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 No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete No me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No me beses Es mejor que mi dolor Quede tirado con tu amor Librado de mi amor Final Vete No comprendes que te estoy salvando No comprendes Que te estoy amando No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras Ni me llames Ni me llames Ni me llames Ni me llames Gracias por ver el video Fuimos abrazados a la angustia de un presagio Por las horas de un camino sin salida Pálidos despojos de un auferagio Sacudidos por las olas del amor y de la vida Fuimos empujados en un viento desolado Sombra de una sombra que tornaba del pasado Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza Que no puede vislumbrar su tarde mansa Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora Que se echó a morir Vete No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete No me beses que te estoy llorando Y quisiera no llorarte más No ves Es mejor que mi dolor Quede tirado con tu amor Librado de mi amor final Vete No comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras más Ni me llores Lástima, abandoneo, mi corazón Tu ronca, maldición, madera Tu lágrima de ron me lleva Así en hondo bajo fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas Tenés razón La vida es una herida absurda Es todo, todo tan fugaz Que es una curda Nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No de la pena que me he herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en un licor que aturda La curda que al final Termina la función Corriéndole un telón Al corazón Un poco de recuerdo Y sin sabor Botea tu razón Oler Marea tu licor Y arrea la tropilla De las zurdas Al volcar la última curda Cerrame la ventana Al que quema el sol Su lento caracol de sueño ¿No ves que vengo de un país Que está de olvido Siempre gris Tras el alcohol Contame tu condena Decime tu fracaso No de la pena que me he herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Yo sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandoneón Y busca en un licor que aturda La curda que al final Termine la función Corriendo en un telón Al corazón Al corazón No de la pena que me he herido Pero es mi Gesetz Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargaos, valores y dobles, pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados, hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay amplazao que va a haber, ni escalafón, los inmorales nos han igualao, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barro, cara dura o polizón. Que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Vescar, Fase y Napoleón, Tom Bosco y la Miñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón, siglo XX, cambalache, problemático y febril, El que no llora no mama, y el que no afana es un gil, dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar, no pienses más, sentate a un lao, que a nadie importa si naciste honrao, si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, pues está fuera de la ley. Buenos temas, ¿eh? Bueno, fuertes, eran tres tanques, pusimos tres tanques para, para movilizar. ¿Cómo pasan los años y pareciera que nunca está mal la letra, no? Los tangos, o sea, está hecha por poetas. Estuve leyendo ahora en el viaje un estudio de Jorge Gettling, Jorge Gettling que era compañero mío en clarín, especialista, uno de los más grandes periodistas que pisó este suelo, porque era especialista en tangos, pero además era especialista en internacionales y sabía de todo. Hizo un estudio que se llama Íntimo Testigo, o Testigo Íntimo, el tango, y analiza las letras de los tangos de los años 40, 50, en el contexto de las sociedades que se vivían, pero son todos poetas. Bueno, se puede comparar las letras de los tangos con las letras que hay ahora en general, en general en los temas, ¿no? Ahí se dice que el Indio Solari tiene buenas letras y qué sé yo, pero las letras de los poetas que eran Cantor Castillo, Enrique Carícamo, Homero Manzi, Homero Espósito, esos eran poetas de verdad. Y vos ves que los tangos son pequeñas, pequeñas peliculitas de tres minutos, que tienen comienzo, desarrollo y final. Es como si fueran cosas que cada tango tiene un principio, desarrollo y desenlace. Es una cosa muy importante, además no escribía cualquiera. Bueno, pero Cambalache en particular, se puede seguir escuchando. Y bueno, Cambalache es del año 35, Cardell murió en el 35 y no llegó a grabarlo. No lo grabó. No grabó, Cardell grababa todo y le grabó. Le grabó a Dijepolo, justamente lo vi en este libro, cuatro temas nomás grabó Dijepolo. Le grabó Confesión, Gira Gira, Bueno, cuatro temas hice, pero bueno, no importa. Cáudica le grabó 23 temas. Cáudica hizo más de mil temas. Ah, bueno. Era... Le salía rápido. Además, claro, pero además un día lo llamaron, un guitarrista de Cardell lo llamó, no sé si es el propio Barbieri, lo llamó y le dijo que estaba mal en París, que no tenían un sopa, que hiciera un tango. Y en el tren, él estaba en un tren en Barcelona, en el tren escribió el tango, Anclau en París. Anclau en París. En un viajecito de tren. ¿Qué te parece? Tiene opinión de la grande bohemia, estoy en Buenos Aires, Anclau en París. Se lo hizo en un viajecito y se lo mandó, y a él inmediatamente lo grabó. Y este... Eran personajes de otro tiempo, de otra bohemia, tiempos que iban a París y se quedaban un año, dos años en París, pechugando, galeando y después sí escribiendo. Bueno, tampoco iban... Hemingway, también los grandes escritores, iban a París. Y ahora estuve... Un lugar de inspiración. En Valencia, estuve comiendo en un restaurante Pepica, Pepica, que parece muy famoso por las paellas, estaba siempre lleno. Y ahí nos dijeron, en esa mesa venía y se sentaba a Hemingway y escribía ahí. Hemingway. ¿Te sentaste ahí un ratito? Horacio, ayer estuviste en los Martín Fierro, ¿ganaste? Ganamos en Martín Fierro con Bendita. Y hubo un caso histórico también, tuviste de las dos cosas. Un triunfo extraordinario con Bendita y la peor derrota en la historia de los premios de Átara. Porque este muchacho, Luis Ventura, se le ocurrió en la terna que estábamos nosotros... Vos estabas con pasión para el fútbol, Canal 13, los domingos a la noche. Sí. Y en la terna estaba rumbo al Mundial de la televisión pública, por el Mundial, y un programa en Canal 9 de historias de selección. Sí, que lo había hecho este pibe que lo hubiera comido en Clani, ¿cómo se llama? Bueno, no sé, un arreglo con Áfaco y... Y entonces... Se dio un empate. Decidió subir al escenario Luis Ventura y dijo, en este caso, que fue de empate, que íbamos a romper la grieta, y nombró que los dos ganadores son los otros dos. Dijo, no, en este caso tengo que definirlo yo, presidente. Y mi decisión es que los dos tengan el Martín Fierro, y un único perdedor, que fueron ustedes. A ver, yo estaba sentado en la mesa conmigo, Luis Ventura, yo le tenía que dar una mano, le tenía que dar una mano y decir, ¡Goludo! ¿Cómo me enjasó, Lorenzo? Me dejá pegado. Nosotros nos dejan pegados a nosotros. El único perdedor de la terna. Cuando siempre pierden dos. Claro. Y Roy fue que se preparaba para ver qué tenía que decir yo, y decía, tenés que nombrar a este. Creía que íbamos a ganar a nosotros. Digo, ¿cómo íbamos a ganar contra esto? Que está todo vino tapia. Aparte, claro. A pasar el festejo mundial. El festejo mundial, cantaron todos los muchachos, qué sé yo. Todo esto, todos preparados, dos programas de los mundiales, esos programas hechos sobre el mundial, era lógico que no nos iban a dar a nosotros. Pero fue un papelón que nos pusiera en la terna. Y fue un papelón que yo fuera. Pero como yo era el único nominado para dos premios, yo sabía que en Mendita éramos candidatos, y ganamos, y subimos y festejamos el triunfo. ¿Tuvo linda la fiesta? Buena comida. Mucha gente. Buena comida, mucha gente. Saludía mucha gente artística, saludía mucha gente conocida. Pero yo no soy de... El postre, me parecía, agarraron una lata. Te va con un martillo para romper una cosa japonesa. Tenía que pegarle un martillazo para romper lo de arriba. El caramelo. Sí, el caramelo, claro. Y este... ¿Hay más? No quiero. Y... ¿La comida entonces rica? La comida bien. ¿Comiste bien? La comida bien, la fiesta bien. Un poco larga para mi gusto, ¿no? ¿Alguna foto te sacaste? Me saqué foto. No me mandaste materiales para las redes, nada. Te escribí, me mandaba en cositas. Ahí, entre el pasillo, te vas al baño y te encontrás con uno. ¿En el baño te encontraste con alguno? ¿Alguna charla de baño? Sí, me encontré con Catoros, un viejo técnico de los años, hace 40 años, que era técnico. ¿Cómo era Catoros el nombre de Pila? Y me hablaba del fútbol y yo lo hubiera bien así, era Catoros. Te cuesta identificar a vos a veces a las figuras, ¿no? Te cuesta identificarlas. Sí, sí, di unos cuantos besos a gente que no sabía qué era. Mirta, Susana, te cruzaste con... A Susana la fui a saludar y me dijo, ¿cómo te quiero? Agarró de las dos manos, ¿cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Y Mirta tenía, aquí se saluda, saludé al hijo, a nieto. Cuatro generaciones había ayer de los Legrán. Sí, yo también. Estaba Mirta, su hija... Marcela Tiner. Marcela Tiner, con quien sí. Juanita Viale. La saludé a Marcela Tiner también. Y Amparito. Y la saludé a Nacho Viale. Pero no llegué a... Había dos gigantes que... Ah, cuidaban la mesa. Cuidaban la mesa de Mirta para que no la atoraran, ¿no? Y entonces dije, ya está, ¿qué sentido tiene? Y me retiré del lugar. Y saludé a los aledaños. Y después saludé a mucha gente. Me sentí muy conocido por casi todos. Era Sol Sol de Aries. El 90% de los tipos me saludaron, no sabía qué decir. Pero bien, la verdad que estuvo muy bien. Yo no tenía ninguna expectativa para ganar el de fútbol frente a Estados Unidos. Quizá lo han ganado igual. Dos veces. Dos veces. Dos veces. Pero cuando me mandaron a mí, que decían que no tenían lugar, que no tenían lugar. Y me llaman a último momento y me dicen, ¿querés ir al Martín Fierro? Y dije, bueno, me viene bien por Bendita. Porque Bendita no había, no sé, Bendita eran cinco y... Ya estaban ocupadas. O sea, no había más lugar, Bendita. Y este... Y como viene, bien. Pero después me hicieron un papel. El primer premio se lo dieron a este muchacho, Tubio. No, y te hicieron otra cosa. Cuando festejaron y subieron al escenario la gente de Bendita, quisiste decir algo al final y te apagaron el micrófono. No, dije... No se escuchó. ¿Cómo me gusta este programa? No se escuchó. ¿Cómo me gusta este programa? Porque habló inútilmente a nivel de Bufra. Habló inútilmente. Nadie le dijo que tenía que hablar. No tenía que hablar a nadie. Habló Bufra y listo. Y tal vez el productor en general, Leo. Leo, claro, que tuvo que defender a su gente, ¿no? Estuvo bien. Bueno, linda fiesta de Martín Fierro. Siempre es lindo igual estar ahí, ¿no? Sí. Saluda gente, salga fotos. Yo había dicho que no iba a ir nunca más. Porque, bueno, yo estuve nominado, viste que tengo tres en mi casa. Sí, yo me acuerdo, cuando perdiste con Anhelo, dijiste que no voy nunca más. Nunca más, sí. Estuve nominado, qué sé, 20 veces. El último fue en digital. En digital estuve nominado en este programa tres veces. Uno lo ganamos. Sí, señor, conductor. Uno lo ganamos tres veces en este programa. Se pierde más de lo que se gana en la vida igual, siempre. Es así. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Pero los triunfos vienen bien, con caricias al corazón, al alma. Bueno, Horacio, nos vamos. Todo muy lindo. Un gusto volver a verte. Igualmente. Suerte que me avisaste. Sí, suerte. Que se trabajaba. Yo no te tenía. Yo pensaba que... Ahora, ¿cómo puede ser? Yo estaba en España y leo en uno de los portales, lunes 10 feriado. En otro país. Porque pasaron el 9 para el 10. Digo, qué raro. Después me digo, ¿cómo que si las fechas patrias no se cambian? ¿Por qué esta vez el lunes feriado? Claro. Totalmente convencido. Dije que hoy se informa rápido y mal. Tengo que ir a buscar el auto. Dije, uy, ahora tengo que esperar hasta el martes, no tengo auto. Dice que te llamé a tiempo dentro de todo y pudiste llegar. Pero bastante apretado. Bueno, nos reencontramos el próximo lunes. Próximo lunes estamos aquí. Seguramente con un campeón, tal vez. Ya seguro que el campeón de River. No hay vuelta porque gana su partido con estudiantes y listo. Y festeja. Nos reencontramos. Gracias, Tere, como siempre. Y buena semana. Chao. Auspiciaron este programa. ¿Qué esperas? Anda, probala. BioBalance, lo bueno se comparte. Indispensable en el hogar, el taller y la industria. Limpia, protege, lubrica y afloja todo. Ténelo siempre a mano y que nunca falte en tu caja de herramientas. Lubricante multiuso 05. Es un producto Aerolong. Fabricación nacional que supera a cualquier importado. La diferencia, guardala en el bolsillo. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-arg.com. Comienzo de espacio publicitario en...